Mis niños, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Memes. Ustedes les han dado mucho apoyo, los últimos dos videos de Reaccionando a Memes tienen más de 100.000 visitas. Pues obviamente yo quiero más visitas, a ver si me compro una casa allí en Palmas, marica, un camar, qué chido. Entonces hoy vamos con un nuevo capítulo de Si te ríes, pierdes. Pero venga, hijo de puta. Pero antes de empezar, quiero que ustedes me digan algo. Vayan en los comentarios y díganme en qué sección de mi canal ustedes extrañan. Por ejemplo, ustedes me dicen, peli, yo extraño cuando usted hacía retos en Fornavio. Me dicen, peli, yo extraño cuando usted decía eso en los videos. Peli, yo extraño cuando usted hacía eso en los videos. Díganme, ¿qué hacía yo antes que les gustaba y lo dejé de hacer? Recuerden que los memes ustedes me los mandan a mi servidor de Discord. Para entrar a mi servidor de Discord están el link en la descripción. Y reaccionamos a ellos en la plataforma morada con todos estos mongólicos. Yo aquí, el link de la plataforma morada también lo escribí en este video. Y bueno, sin nada más que decirles, pasemos con una roña de memes. Las guisas de octavo en el acto cívico del colegio. Es típica el acto cívico de colegio público. Así eran los actos cívicos de mi colegio. Ya salían las tres guisas de octavo a bailar. Ay, conorrea. Huepe. You are watching a master at work. A Ginaldo. Amista Loba Loba 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 Chicón Amista Loba Te levantas Nea Pelidicho es real Pelidicho es real Este hijo de puta he llevado 100k 100k no, 10k 10k pavos sapo No Tomboza Se me dio ganas de llorar Tomboza Uy quien mando esta estupidez nada para bañarlo Si Dorian El de Dorian ¿Con Dorian? ¿Quién monta es Dorian? Es monta para su jopo maricón Carreverga llame bien donde tenga que llamar Carremondado que no llamo a la fiscalía No joda Llama a la fiscalía Yo te estoy diciendo algo Te estoy preguntando Por Dorian No pero marca bien Carreverga Marca bien Carremondada Es que Coma verga y hueputa Malparido y su hueputa madre Trágatela Trágatela Ya Trágatela Llame bien Marque bien Bueno trágatela ya Trágatela Carreverga Clásico el Dorian Nea Vamos la capital De Barranquilla De Barranquilla ¿Cuál es? De Barranquilla ¿Cuál es? Valledupar Valledupar Sí señor La capital De Magdalena De Magdalena ¿Cuál es? El Río El Río Sí señor El Río Si vamos Ey ¿Para dónde iba Simón Bolívar Cuando se cayó del caballo? Se cayó del caballo Simón Bolívar Se cayó del caballo ¿Para dónde iba Cuando se cayó del caballo? Para el cielo Para el cielo Para el cielo Sí señor Porque se mató Se mató ¿Cuántas canciones Tiene el cacique Odijunto Diosmedes Díaz? Hombre el cacique Cuatro canciones Cántate tres de esas Ahí va La muchacha Que me tiene así Ahora quiero que cantar Ahí va Un besito Y ya tú sabes Que está llevando todo Y mi cariño Es mi santa Vamos La capital Estuvo muy buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Uy nena Si Uy nena Si Estoy mamada Que aparezca Preocupado por las facturas En la aplicación que voy a preparar mucho dinero Para la que tenga saliendo este video Una china ahí como con mera cara De estreñimiento Huevón ¿Sabes cuánto gasta una persona al día? Cinco dólares para el desayuno Quince dólares para el almuerzo Y quince dólares para la cena Voy Jue puta 50 lucas en el almuerzo 50 lucas en la cena Los piros que comen nea Caviar A mi M10 lucas Y le como el todo el día nea Jue puta home mierda Aplicación Mentiras que no kawaii No me vayan a quitar el contrato Por favor No me vayan a quitar el contrato nea Por favor Descarguen kawaii Uticen el código ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Saben que es un panal falso? ¿Con paredes falsas? Nuestra reina se mudó aquí No tuvimos de otra ¿Eso es una abeja? ¿Es un hombre vestido de mujer? ¿Es un travesti? Cacaroto Troleador cara Cacaroto ya salta No rapies eres tai tiraonea hoi Cacaroto ya salte del baño No me las puedo jalar Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Sigue la canción Imagínate en mi cuarto Yo no tengo brazos, pero no hacen falta Solo un cabezazo, con eso ya me basta Que es un papá, globón Ay, gonorrea Uy, iba a decir un chiste No voy a decir, chat, no lo digan Chat, no lo vayan a decir, por favor No Sí Sí, Luis Díaz, mea Cuando te cambias con tus amigos Las pibas Es algo súper normal Los pibes con tremenda pulacarita En las dimensiones de mi serpiente De verdad dan miedo, eh Y sobre todo porque estoy al lado Con dos tremendas anacondas aquí Muy grandes, eh, la verdad ¿Cómo irá a ahogar? Frío, muy frío Apunta al nuevo vídeo Apunta al nuevo vídeo Por los que no tenían audífonos Lo siento Lo siento, de verdad Lo siento Vecinos, salgan No Vecinos 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 Vecinos, miren, miren No, madre miren Que pecado Y nadie sale, weón Y nadie sale a ayudarlo, nea Lo pusieron a chupar Ahí un perro lo puso a chupar Y nadie le ayudó, weón Uy, que patos, nea Que unos revesinos ¿Usted cree? ¿Usted cree que su novia mueve el culo rico? Papi, usted no ha visto a Messi Ojalá yo sea Antonella Que rico que Messi me mueva el culo así Seguramente Messi mueve el culo mejor que su novia gonorrea Ojo, cine la sesión del Visa Eh, maté a tu hermana Quiere donarme Visa What the fuck? Y una lesbiana le saqué la camisa Y se vino de mi cama a mi novio Visa Es que mi mamá me abortó y se escapó, joder Ese estuvo muy bueno, marica Yo creo que los voy a dar Y marica, ya van 40 mil Que he perdido, weón Yo creo que el easter eggs En el que más he perdido, nada Pero es que ese estuvo muy bueno Espérate, está convirtiendo las ondas de luz En ondas cerebrales Aceptaron, amigo Genial, vamos a polvearnos la nariz ¿Qué es esta puta mierda? Extrañándome en la cama Ya sé que vegas cuando entres y sales Ah, la cacho, es la cacho completa, weón Marica, es la puta canción completa Yo no le puedo creer Uy, ¿quién mandó a esta chimbada? Yo lo saco, nea Ay, Gunter, te pasas Bien, me dé un descanso ¿Quién quiere limonada? Abuelo, Gunter No, weón, no ¡Suscríbete al canal!